Muy agradecido a todo mi equipo, el auto funcionó muy bien en piso seco y doblemente mérito como dije recién, en piso mojado también funcionó muy pero muy bien, así que muy contento, lástima que fueron pocas vueltas, pero el auto cuando se relanzaba se veía contundente. Eso te iba a preguntar, bocas vueltas de velocidad, pero cómo respondía a la hora de estar abajo del agua, ¿te convenía o no te convenía que haya autoseguridad? Obvio que me terminó conveniendo, la última vuelta no se relanzó, yo no arriesgué nada, pero también consciente que cuando se relanzaba el auto era contundente y enseguida hacíamos diferencia. ¿Dónde hacían la diferencia? ¿En los derechos, en el tema motor? Porque ayer los Fiat reclamaron eso, que les faltaba un poco de motor. No, la verdad que no, porque la pol la hicieron ellos y sin succión, yo clasifiqué segundo con una buena succión de ellos, atrás de ellos, atrás de los Fiat, y no, el auto transitaba muy bien en el Corvón y traccionaba muy bien, esa era la clave principal. ¿Se corre diferente de ahora en más el año, sabiendo que ya tenés la victoria que te habilita para el título? Sí, seguro que sí, hay que poner la cabeza tranquila y sumar de acá a fin de año, que eso no va a dar llegar a fin de año con chance de pelear por el título. ¿Con este arranque te ilusionás, no solamente por el resultado, sino por el ritmo que tiene el auto con respecto a tus rivales en el título? No, el ritmo se vio ayer en la serie, hoy no pudimos ver el tema del ritmo por el tema de la lluvia, pero también me deja tranquilo que en una condición así de pista el auto funciona muy, pero muy bien.